Este 11 de octubre se llevará a cabo esta tradicional competencia que saldrá a las 8 de la mañana de las instalaciones de la cadena de tallistas del sur en Daniel Flores y la llegada será en la sede central en San Isidro de El General. El recorrido es de 13 kilómetros. Las categorías a participar son élite y veterano de AAE, también en femenino en élite y veteranas. Además habrá una categoría general para colaboradores y clientes. El costo de inscripción es de 8.000 colones y todos los corredores tendrán una póliza. Sumado a ello se le dará camiseta y medalla a los 300 primeros en inscribirse.